No quiero escucharme Me han dejado herido, pero no siento dolor Por favor, no es solo para mí Es para que volvemos al lugar ¡Qué magia era! ¡Qué magia era! Anaeru, 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 esto no es el tango forexón, no, 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 esto se hace solo por amor, en camisa se transpira, resonancia y revelación, nada, no, son el pulso de nuestro latín, patamante y agarrar, y el regreso siempre volverá, de origen a la orina. Anaeru, 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 Anaeru. Todos se lejan lavar en un pelo como él, pero no son como él, todos declaran que habla de un hombre, como si fuera él, yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver cómo se llenan de plata hablando de él, Si sabe nada de él, todos se comanda en la lucha leche, si sabe que fue él, su nombre es un padre, parece maquilas, oye más, parece maquilas, oye más. Anaeru, 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 Anaeru. Anaeru, 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 Ana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!